hola amigos aquí marcus 12 trayendo una nueva vídeo revisión en esta ocasión le toca al batimóvil 1966 de la marca hot wheels escala 1 18 bueno pues aquí podemos ver al batimóvil clásico de la serie del 66 el actor adam west está interpretando el papel de batman y este pues aquí podemos ver esta belleza que es este pues de plástico de plástico pues ahora sí que es muy muy sólido verdad está está muy bien algunas algunas partes son de metal pero casi en su totalidad es este 100% plástico pero está muy bueno y vamos a hacer un acercamiento a las ruedas vamos a ver a las ruedas ahí podemos ver el símbolo de batman ahí muy bien las llantas pues son son de goma y ahí podemos ver lo que es la torreta de la parte de arriba ahí en la serie pues giraba verdad como un tipo ambulancia y pues ahí podemos ver sus este sus espejos verdad curviados de la pues su estilo ahora sí que año sesentero nada el estilo y las puertas le abren perfectamente y qué bonito el emblema de batman y podemos ver sus puertas muy muy ancha la puerta miren está grande y pues ahí podemos ver los asientos su volante y que por cierto el volante la llanta pues trabaja y podemos ver trabaja perfectamente y a ver otro pequeño más acercamiento y podemos ver más lo que es el batimóvil por por la parte de adentro ahí vemos lo que es la palanca de velocidades y más al fondo a la derecha ahí vemos en la parte de en medio un extintor por si se llega a incendiar el batimóvil vamos a darle la vueltecita vamos a abrir la puerta de este lado y bueno aquí igual su detalle aquí en la en la puerta ahí podemos ver este me imagino yo que son unos este en los elevadores electrónicos eléctricos del batimóvil sus asientos y su su guantera aquí y bueno ahí está y aquí en la parte de atrás con unas especies de bocinas pero obviamente no son bocinas hacerle hacer alejamiento y bueno aquí podemos ver como unos tipos escapes que están en la parte de arriba aquí la cajuela pues no 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 le abre lastimosamente y aquí con su antena y aquí es donde le sale sus clásicas flamas de fuego cuando aumenta de velocidad es una belleza realmente esto y bueno aquí podemos ver la parrilla muy bien detallada los faros las luces allí en puestas escondidas y aquí igual el cofre no le abre que mal hay otras versiones que yo he visto que el cofre le abre pero bueno en esta versión no y pues estamos muy bonito la verdad está muy padre se escala 118 no se les hace alejamiento y este pues es un vehículo extremadamente grande vamos a hacer una comparación con un transformers aquí tenemos a la mano de pura casualidad a smokering clase deluxe y podemos verlo en gran tamaño yo creo que sería un titanic al lado de un carrito común y corriente es un titanic miren todo lo que tarda en recorrer este vehículo nada más le falta Leonardo DiCaprio en la parte de enfrente para que sea totalmente el titanic bueno miren ahí podemos ver la anchura del batimóvil que barbaridad está muy bueno yo la verdad soy amante de las figuras de batman y de los batimóviles a mí me gustan mucho este y pues los colecciona verdad es un gusto muy muy bueno este batman y lo que más me gusta en cierta manera de los de batman es que vaya tiene pues sus accesorios lo que es su batimóvil su baticueva su batimóviles su batimóviles su batiman batiman lo que quieran llamarle este tiene muy bonito muy bonito presentación en todas sus cosas que tiene este batman y aparte que ya ven que en esta nueva película que salió este fue ya ven que enfrenta a superman y le pone una batigolpiza voy a decir que en pocas palabras le patea el baticulo y pues que mas podemos decir de batman es de admirar y bueno vamos a hacerle su su este su comparación con el de tim burton y ya saben que ese también es un clásico que no la verdad no puede faltar en la colección el tim burton y el batimóvil 66 ahi lo tienen los dos marca hot wheels escala 1.18 ahi estan y estan realmente bellos hermosos y miren que barbaridad es mas ancho el 66 es una lancha es lo que les digo realmente los dos iguales de buenos pues ahi los tienen amigos vamos a hacerle un acercamiento mas bueno una vista aerea mas este que se que se puedan apreciar los dos batimóviles y ahi los tenemos que bonito que bonito que bonito pues si les gusta batman y les gusta este tipo de de vehículos pues yo la verdad este les recomiendo que se los compren la verdad no los dejen pasar y ahora estan sacando una una de nuevas versiones de de la marca jada que tambien estan muy buenos son de 100% de metal y este todavia no me he dado el gusto de tener uno de ellos pero proximamente los tendre y este y pues tal vez tal vez de verdad necesito primero revisarlos y pueda reemplazar a estos por unos jada yo la verdad este no lo se porque tambien no me gusta realmente tener este muchos este vehiculos de una serie de otra serie de otra serie y la verdad me lleno tanto mi estante de tantas figuras que muy en lo personal para mi no es no es muy bueno porque no tengo mucho espacio y este si no los cambiare los jada por estos pero vamos a ver vamos a ver todo esta en veremos pero por lo pronto si tienen estos bye que mas pueden pedir bueno pues aqui marcus 12 se los recomiendo bastante vayan por ellos y nos vemos hasta la vista chao